Relato 14 Subtítulo 40 años después Es mi juego, es mi deseo que podamos irnos de esta vida juntos Un deseo que nunca perecerá en la tierra Sino que encontrará un lugar en el corazón de toda esposa amante Hasta el fin de los tiempos Y que llevará mi nombre Pero si uno de nosotros debe irse primero Es mi ruego que sea yo Porque él es fuerte, yo soy débil Yo no soy necesaria para él como él lo es para mí La vida sin él no sería vida ¿Cómo podría soportarla? Este ruego también es mortal Y no cesará de ser elevado mientras mi raza continúa Soy la primera esposa Y en la última esposa me repetiré Subtítulo en la tumba de Eva Habán, dos puntos Dondequiera que ella estaba Allí era él Fin diarios de Adán y Eva De Mark Twain Narrado por Lorena Lorri y Miguel Ángel Parjones Ilustración musical de fondo Vals del recuerdo de Príncipe Calender Interpretado por Miguel Párez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!